Bienvenidos a una nueva clase del día de hoy, hoy vamos a ver Future Perfect Continuous Interrogative, o sea la versión de pregunta de Future Perfect Continuous Entonces esta fórmula trabaja con will, plus subject, plus have, plus been, plus variable ing, plus predicate and interrogative sign O sea, trabaja con el will, con el sujeto, con el verbo tener, el pasado participio del verbo to be, cualquier verbo con ing, el resto de la pregunta y el signo Es muy importante que la coloquen el signo, si no lo hacen, entonces no están cumpliendo con la versión interrogativa Si no se acuerdan como llegamos hasta acá, les recomiendo ver los videos Future Perfect Continuous and Future Perfect Continuous Negative Que va a aparecer en la parte de sugerencias o en la parte de descripción Pero antes de trabajar con la fórmula, vamos a hacer un repaso de los personal pronouns Entonces vamos a ver, tenemos Yo I Tú You Él He Ella She Eso Y Nosotros We Ellos They Y ustedes You Entonces nos quedó I You He She It We They They You Recordemos que este tiempo verbal es de un inglés avanzado Entonces no solamente hay que recordar los personal pronouns También tienen que ir manejando las sustituciones Tanto de He De She De It De We Y de They Y también de You O sea, todas las sustituciones que no solo trabajen los personal pronouns Sino también que otras opciones o que otras palabras podemos usar Para trabajar los sujetos Muy bien, ahora es el momento de trabajar esta fórmula Como lo mencioné en la forma afirmativa y en la negativa Estas formas de redactar las preguntas son propiamente ese tiempo verbal Por lo general nosotros no usamos este formato para conversar o para hacer preguntas Pero este es el que se alinea con la fórmula que estamos teniendo acá Si ustedes por algún motivo cambian una sola palabra, cambian completamente el tiempo Por eso al principio del video se les dice que este tema se trabaja solo con las clases ¿Por qué? Porque esto es algo muy específico de usar Solamente, como lo mencioné en los varios videos Es más que todo para trabajarlo al revés Para trabajarlo del inglés al español No tanto al español al inglés Porque esto es un Venga ya un nivel bastante avanzado En la cual es más fácil encontrar las cosas en inglés Que haber encontrado ejemplos o redacciones o conversaciones en español Ya que nosotros trabajamos diferentes formas de poder entablar esta idea Entonces, las preguntas de esto y este tiempo, ¿verdad? Para recordar también Es algo específico que va a pasar en un futuro en un momento determinado O sea, esto no es un futuro simple, no es un futuro perfecto O sea, estamos preguntando cosas que ya debieron haber pasado en un futuro determinado Por eso cada terminación tiene un evento específico Por esa razón, tal vez en uno en español no logre encontrarle tanto sentido Porque eso más que todo es para trabajarlo completamente en inglés Entonces, teniendo en cuenta esas tres advertencias, vamos a trabajar Entonces, tenemos la primera pregunta ¿Él habrá estado viviendo en esa casa cuando el contrato termine? Entonces, en esa pregunta estamos planteando Que esto, en ese futuro ya está pasando Cuando esto también ya pasó Eso es el futuro perfecto, continuo, interrogativo Plantándonos dos situaciones en el futuro Ahora vamos a trabajarlo con la fórmula Entonces, vamos a ver cada pedacito Ok, vamos a ver acá Will he have been living in that house When the contract finishes Entonces, nos quedó de la siguiente manera Will he have been living in that house when the contract finishes Entonces, igual, estamos planteando una situación en un futuro determinado Cuando es todo lo que está pasando en el presente Ok, entonces tenemos las dos situaciones Number two ¿Usted habrá estado esperando por más de dos horas cuando el avión llegue? Igual, vamos a trabajarlo pedacito por pedacito Will you have been waiting for more than two hours When the plane or aeroplane arrives Y el signo de interrogación Entonces, nos quedó Will you have been waiting for more than two hours when the plane arrives? Y el tercer ejemplo ¿El perro habrá estado corriendo para ese momento? Ok, entonces vamos a ver Nos va a quedar de la misma manera Will the dog have been running for that moment Igual pueden trabajarlo así By that time Igual manera es el mismo ejemplo en afirmativo y también negativo Todo esto depende para el estudiante ¿Qué significa ese momento? ¿Qué están pensando en su mente? Por eso doy las dos opciones ¿Por qué? Porque puede ser que para una persona sea exactamente ese momento O otro estudiante puede ser que esté pensando en la manera general Como ese momento en el tiempo en general Entonces tiene las dos formas For that moment, si es algo específico O for that time, si es un tiempo en general Entonces tienen las dos formas ¿Por qué? Porque esto y por eso se les pide que si van a practicarlo O sea, con las clases Mucho hay que trabajar en eso Para usted ¿Qué significa ese momento? ¿Qué algo que usted me quiere decir? ¿Cómo lo entiende? ¿Qué se imagina? Para que si sea proyectado correctamente al idioma inglés Entonces aquí tenemos las tres versiones O las tres preguntas de ejemplos de este tiempo Que es Future Present Future Perfect Continuous Muy bien, ahora es el momento de la práctica Entonces tienes estas tres preguntas Que vas a tratar de pasarla del español al inglés Utilizando Future Perfect Continuous Entonces veamos Número 1 ¿Ella habrá estado trabajando por más de un año cuando Luis llegue? Número 2 ¿Ellos habrán estado esperando ese paquete en oficina? Número 3 ¿Usted habrá estado enseñando por más de dos años cuando el contrato cambie? Entonces vamos a trabajarlos con la fórmula de Future Perfect Continuous Interrogative Muy bien, ahora es el momento de las respuestas Entonces veamos la primera Ella habrá estado trabajando por más de un año cuando Luis llegue Entonces vamos a ver Pedacito por pedacito Will she have been working for more than a year when will she have been working for more than a year? Will she have been working for more than a year when Luis arrives? Número 2 Ellos habrán estado esperando ese paquete en oficina Igual, pedacito por pedacito Will they have been waiting for more than a year when will they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year when they have been waiting for more than a year Entonces nos quedó ¿Usted habrá estado enseñando por más de dos años cuando el contrato cambie? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera Will you have been teaching for more than two years Ok, entonces nos quedó Will you have been teaching for more than two years when the contrato cambie? Ok, de esta manera entonces tenemos la respuesta de la práctica de Future Perfect Continuous Interrogative Si te gustó este video dale me gusta y no te olvides de suscribirte También he entrado a www.cadacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas Productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!